Cinco, cuatro, tres, dos, diez. Mucha atención a este informe especial a esta hora de la tarde. Nos vamos hasta San Pedro Sula, específicamente en la colonia Jardines del Valle, donde se reporta un incendio en un vehículo. Orlin Castro, usted tiene más detalles. Así es, buenas tardes, licenciada María Arteaga. Muy buenas tardes a todo el Auditorio Nacional de HTH Televisión Digital. Hace unos minutos un vehículo se ha incendiado casi el 100%. Exactamente en la colonia Jardines del Valle, en un circuito cerrado de unas cuadras acá en este sector. Este vehículo que podemos observar se ha consumido por completo en llamas. Han llegado acá los miembros del cuerpo de bomberos, pero ya el fuego había avanzado. Solo se reportan daños materiales en este incendio vehicular que se ha registrado hace unos minutos acá en la colonia Jardines del Valle, de esta ciudad de San Pedro Sula. Personas que pasaban por el sector alertaron a la plataforma del 911. Se realizó el llamado al cuerpo de bomberos. Hasta este momento se conoce nada más que este incendio vehicular se genera por un cortocircuito. Es lo que se maneja hasta este momento, pero en el noticiero nocturno vamos a estar ampliando nosotros sobre este incendio vehicular. Más detalles en torno a este incendio que se ha registrado hace unos minutos en la colonia Jardines del Valle. Y con este contacto a esta hora de la tarde, a bordo de la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula, regresamos nosotros a estudios principales.